La sesión ante la falta de sus colegas, quienes han decidido viajar a Honduras y evitar tal vez tomar una decisión respecto al informe que usted ha presentado como presidente de la Comisión Mixta. ¿A qué se debe estar? ¿Cuál ha sido en sí la recomendación que ha tomado la Comisión, por favor? Sí, como lo he expuesto en la sesión del Consejo, y también bajo el informe de cada uno de los regidores que han presentado, los cuales indicaban que no era potestad el Consejo Municipal tomar esa decisión, ni tampoco recomendar algo respecto a la forma de la ejecución del contrato, es que cada uno ha recomendado que es potestad el Ejecutivo y es quien debería tomar la decisión. Y también hay que entender que el día que se conforma esta comisión, no se conforma una comisión con un fin claro, se conforma de manera genérica en el que dice no se conforma la Comisión Mixta para tratar el caso diésteres. Entonces no nos especifica si vamos a ver sobre el servicio de limpieza que viene ejerciendo, o sobre la planta de tratamiento, o sobre la ampliación del contrato, o sea, no nos especifica. Entonces nunca se conforma para poder ver si el contrato de la empresa diestra va a continuar en los próximos años, porque estamos próximos a vencer. Esa carta de ampliación nunca ha llegado a la comisión, en este Consejo nunca se ha tocado. Yo tengo entendido que hay un informe recomendatorio de la gestión anterior, en el que se conformó una comisión especial para tratar este tema, sobre la ampliación que había solicitado diestra, y el Consejo anterior ha emitido un informe recomendatorio. Entonces nunca la Comisión Mixta tocó la ampliación sobre la carta que envió la empresa diestra a la municipalidad. O sea, literal, todo este tiempo la comisión nunca hizo nada. La comisión lo que ha estado viendo ha sido el contrato, el cumplimiento de las cláusulas, de los contratos. ¿Y qué ha encontrado al respecto? Mira, ha observado la regidora Judith que en el tiempo de pandemia no se habían aplicado las penalidades a la empresa diestra. ¿Cuánta penalidad se tendría al momento? No tengo el monto exacto en este momento, pero lo tengo detallado en el informe. Es aproximadamente por unos seis meses casi que se le ha observado eso. Entonces, eso también está dentro de nuevo. Entonces, en conclusión, ¿qué ha llegado la comisión mixta? Solo responsabilizarle o decirle al Ejecutivo que realiza su trabajo y más no informar tal vez la comisión, decir cuál ha sido la función que ha realizado en esos meses. Mira, yo respecto a eso sí quiero ser claro y específico. Como lo dije aquí en el Consejo, hay regidores que no quieren asumir responsabilidades, que de todo quieren deslindar. Yo no entiendo por qué, qué temor tienen. Y es en ese marco de que hay regidores que no han asistido a las comisiones. ¿Quiénes son los regidores que no han asistido? Ha sido variado, la verdad. En ocasiones no ha asistido el regidor Rubén, el regidor Belio, algunos regidores más. Ahora, respecto a sus informes recomendatorios, el regidor Sabino tampoco ha presentado ningún informe recomendatorio. La regidora Fiorella presentó algo genérico. Entonces, ha sido de esa manera. Entonces, no hay compromiso por parte de este Consejo para poder ver el caso diestra. Yo podría, desde mi punto de vista, indicar que acá, al menos en este Consejo, los regidores no quieren asumir responsabilidades respecto a lo que se viene trabajando. Gracias. Gracias. Gracias.